Desde hace ya varios días, la excusa oficial del Gobierno para sacudirse cualquier responsabilidad en su negligente gestión de la crisis sanitaria y humanitaria que estamos viviendo, es que esto no se podía prever, esto no se podía saber. No había absolutamente nadie entre sus expertos que les hubiese alertado de que podíamos caer, de que podíamos incurrir en una situación tan dramática como esta. Y por eso, justamente por eso, no actuaron hasta que ya la situación se había descontrolado. Bien, este argumento es totalmente falso. Hubo muchísimas personas, muchísimos expertos, que ya incluso en enero, no digamos en febrero o la primera quincena de marzo, estaban alertando de la que se nos venía encima. En este vídeo no voy a hablar de otros expertos. Voy a hablar de los comentarios que yo, sin ser un experto en este tema, pero sí una persona que tuve el cuidado y la diligencia de informarme sobre lo que se nos estaba viniendo encima, voy a recopilar los comentarios que yo hice durante la segunda quincena de febrero y durante la primera quincena o, más bien, los primeros diez días de marzo. Es decir, hasta que el Gobierno empezó a tomar las primeras medidas de contención reforzada. Es decir, hasta que empezaron a reaccionar. Fijémonos que esos últimos días de febrero o esos primeros días de marzo son absolutamente cruciales para conseguir controlar la epidemia. Es decir, para salvar miles de vidas que no se salvaron porque este Gobierno no quiso reaccionar a tiempo. Y, repito, no porque no lo supieran, sino porque no lo quisieron saber. Y, como demostración, vamos a recopilar aquí todas las advertencias que yo, insisto, sin ser un experto, pero sí una persona moderadamente informada sobre este tema, lancé desde finales de febrero y principios de marzo. Comencemos con el primer tuit, que es un tuit que publica el programa de Al Rojo Vivo, a partir de una entrevista que les otorgué el 25 de febrero. Titular de Al Rojo Vivo, Juan Ramón Rayo advierte de que no se puede descartar una situación como la italiana en España por el coronavirus. Si accedéis a las respuestas a este tuit, que todavía están online, veréis que todos, o prácticamente todos los que contestaron a él, empezaron a hacer chanza, a hacer mofa de este pronóstico que únicamente replicaba lo que ya había advertido la Organización Mundial de la Salud. Pero como el Gobierno en España estaba diciendo que aquí estaba totalmente controlada la situación, y como hay mucha gente que es simplemente un servil altavoz del Gobierno, pues no se plantearon siquiera la posibilidad de que algo que ya había estallado en Italia y que, por tanto, se podía replicar en España, pudiese replicarse en España porque el Gobierno nos estaba diciendo que no, que eso no podía pasar. Bueno, pasemos al siguiente tuit, del 26 de febrero, donde recojo una estimación, la que teníamos hasta el momento, de la tasa de letalidad de este virus. Y lo que digo es, entre aclarar que el coronavirus no es el fin del mundo y señalar que prácticamente no tiene importancia, media un trecho enorme. Siendo tan contagioso y con una tasa de mortandad, de letalidad, tan alta en los tramos más altos de edad, lo irresponsable es decir que no pasa nada. En esta tabla lo que se observaba es que la tasa de letalidad aumentaba mucho conforme se incrementaba la edad del contagiado y, por consiguiente, si podía tener una tasa de letalidad superior al 10% en determinados tramos de edad, era una absoluta barbaridad desdeñar el riesgo al que nos enfrentábamos. Pero pasemos al siguiente tuit. En este caso, se trata de un retuit de otro tuitero, Principia marsupia, que proporciona, además, una información bastante relevante. La tasa de letalidad depende de la disponibilidad hospitalaria. Si colapsa el sistema sanitario, puede superar el 3%, otro motivo para no desdeñar los riesgos de una infección generalizada. Es decir, en este tuit ya estoy advirtiendo de que es fundamental controlar esta epidemia porque, al contrario de lo que estaban diciendo muchos, esto no era una gripe más. Y no era una gripe más, no sólo porque su tasa de letalidad probablemente sea más alta, sino porque era mucho más contagiosa que una gripe común. Y, por tanto, sí es mucho más contagiosa. Y si, además, el porcentaje de personas que requieren hospitalización es mucho más alto que en una gripe, era obvio que corríamos el riesgo de que el sistema sanitario se pudiera desbordar. En el siguiente tuit recojo la información que proporciona un periodista y, además, muy buen amigo, Juanma del Álamo, que ha hecho un seguimiento extraordinario de esta crisis ya desde enero. Por tanto, ya venía alertando desde enero, mucho antes que yo, por ejemplo, a gran escala en Twitter, y recoge una información que es muy grave, que es muy preocupante, ya el 26 de febrero. El positivo por coronavirus de Sevilla llevaba desde el día 12 con síntomas. ¿Esta noticia por qué era importante? Porque nos estaba informando del primer contagio local conocido y, además, totalmente descontrolado desde el 12 de febrero. Y, justamente digo esto, dos semanas de contagios autóctonos, extremadamente tranquilizador. Pero, oye, que el Gobierno asegura que está todo bajo control y no tenemos por qué dudar de lo que nos dice. Cuando se empiezan a localizar los primeros contagios locales, autóctonos, no importados, 26 de febrero, ya deberían haberse adoptado de inmediato medidas. ¿Por qué significa que hemos perdido el control de la cadena de transmisión? Significa que no sabemos quién está contagiando a quién. Y, por tanto, significa que el virus está acampando a sus anchas. ¿Hizo algo el Gobierno a partir del 26 de febrero? Seguir mintiendo a la población. Continuar diciendo que estaba todo bajo control cuando era obvio que no lo estaba. Y siguió mintiendo a la población, obviamente, hasta el 8 de marzo, que es cuando ya pudo levantar parcialmente la restricción, la limitación a sus propias mentiras, a sus propios bulos, a sus propias fake news. El siguiente tuit que quiero destacar es del 27 de febrero, donde exclamo me estoy topando con mucha gente que niega la realidad y los riesgos potenciales del coronavirus, para defender al Gobierno PSOE-Podemos. Señores, esto va de salud pública. Dejen de contar votos, incluso ante problemas tan serios como este. Es decir, ya en febrero, era evidente que mucha gente no quería admitir que el Gobierno estaba actuando negligentemente, no porque no estuviera actuando negligentemente, sino porque admitir esto significaba admitir un error muy grave de su Gobierno y, por tanto, preferían que PSOE y Podemos siguieran en el poder a reconocer que se estaban equivocando. Fijémonos cuán miserable es este razonamiento. La gente contra la que protestaba, contra la que exclamaba en este tuit, estaba anteponiendo su preferencia ideológica sectaria a la vida de miles de personas. Porque si esta gente que defendía al Gobierno cuando ya empezaba a ser evidente que lo estaba haciendo fatal, hubiesen criticado al Gobierno de manera mucho más agresiva, de manera mucho más intensa, puede que el Gobierno hubiese reaccionado antes. Puede que el Gobierno hubiese tomado medidas de manera anticipada. Y si lo hubiese hecho, se habrían salvado vidas. Pero prefirieron callar, prefirieron seguir siendo altavoces serviles del Gobierno, prefirieron seguir propagando conscientemente las mentiras, las consignas que les estaba enviando el Gobierno para que ese Gobierno de izquierdas no sufriera un desgaste electoral entre los ciudadanos antes que preocuparse por la vida de otras personas. Bien, ese mismo 27 de febrero también publiqué estos dos tweets donde digo Hong Kong tiene 92 casos confirmados de coronavirus. Su Gobierno no ha quitado gravedad al asunto. La población es consciente del riesgo. Mensaje que me llega desde Hong Kong. Todos están siendo muy cuidadosos. No salir, evitar muchedumbres, comprar online, máscara, lavarse las manos. Esto me lo había enviado, me lo acababa de enviar un contacto en Hong Kong. Insisto, entre alarmar y desinformar minimizando el problema hay un trecho. Incluso, si no van a tomarse medidas contundentes como en Italia o Corea del Sur, los políticos no deberían inducir a la gente a que desdeñe los potenciales riesgos de sus acciones diarias. Es decir, incluso asumiendo que el Gobierno no quería cerrar la economía, que el Gobierno no quería cerrar colegios, que el Gobierno no quería prohibir aglomeraciones para así permitir la manifestación del 8 de marzo, al menos no habría estado de más que el Gobierno dijera en público. Señores, esto es un problema gravísimo. Apelamos a su responsabilidad individual. Protéjanse. Protéjanse a ustedes y protejan a los demás. No salgan innecesariamente a la calle. No acudan innecesariamente a aglomeraciones o a sitios públicos. Eviten el contacto. Extremen las medidas higiénicas. No hicieron nada de todo esto. Porque si hubiesen hecho algo de todo esto, evidentemente tendrían que haber reconocido que, al no estar tomando medidas, estaban siendo totalmente negligentes. Continuamos con otro tuit del 28 de febrero, donde recojo la noticia de que Suiza ha cancelado sus grandes eventos. Y digo, Suiza tiene 8 casos confirmados y suspende todos los grandes eventos. Esto para cuando nos diga el Gobierno que fueron los primeros en reaccionar. No es verdad. Muchos otros países ya habían reaccionado, quizá de manera insuficiente, pero ya habían empezado a reaccionar mucho antes. Una de las medidas de sentido común que tendría que haberse adoptado desde un principio es prohibir grandes aglomeraciones de personas, grandes actos, grandes eventos. ¿Por qué el Gobierno no lo hizo? ¿Porque no lo estaban haciendo otros países ante casos mucho menores, mucho menos numerosos, que los de España? No. No lo hizo, porque había que salvar a toda costa las manifestaciones del 8 de marzo. Y, por tanto, comprometieron la vida de millares de españoles por su sectarismo ideológico, por su dogmatismo ideológico, por su fanatismo ideológico, por su electoralismo, por su aprovechamiento electoral de esas manifestaciones. Ese mismo 28 de febrero también recogí otra noticia, donde ya se titulaba El 28 de febrero. La epidemia cuestiona la capacidad de emergencias para hacer frente a un aumento de casos. Y lo que comenté al respecto es, ya hemos pasado del tenemos el mejor sistema sanitario del mundo y no hay de qué preocuparse a no está claro que podamos hacerle frente a la epidemia. Si esto sigue escalando rápido, los mismos que minimizan hoy el problema culparán a los recortes del desbordamiento. Y eso es exactamente lo que ha sucedido. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Los mismos que me acusaban a mí y a mucha más gente de alarmistas en esas fechas, que no había nada que temer, que la sanidad pública era un escudo social que iba a hacer frente totalmente al coronavirus, ahora están diciendo que no, que la culpa no es suya. La culpa no es suya de no haber previsto nada, porque esto era imprevisible. La culpa es de los recortes del sistema sanitario. La culpa es de que el sistema sanitario no tenía los suficientes medios. ¿Y por qué no tenía los suficientes medios? Esto es algo que ya hemos debatido y hemos discutido en otros vídeos. Es verdad que el sistema sanitario podría haber tenido más medios, pero atribuir una responsabilidad relevante a los recortes de 2011, 2012 y 2013 en la situación actual es totalmente mover el foco de la responsabilidad. La responsabilidad está en quienes, durante esas fechas, minimizaban el problema y no tomaron medidas. Y por no tomar medidas, se multiplicaron los contagios y desbordaron el sistema sanitario. La responsabilidad sólo está, de manera muy subsidiaria, muy secundaria, muy menor, en quienes recortaron el gasto, no lo olvidemos porque el país estaba en situación de quiebra, no por capricho, no porque así lo quisieran. Y, de hecho, en el siguiente tuit, unido al anterior, lo que ya digo es lo que he seguido diciendo. 28 de febrero. La realidad es que ningún sistema sanitario, de ninguna parte del planeta, está capacitado para hacer frente a un contagio masivo y simultáneo. Por eso es tan importante las medidas preventivas y de contención. Bueno, aquí está explicado perfectamente. Otro tuit del 28 de febrero, donde retuiteo a otro tuitero, Belardo Daoiz2, que también ha hecho muy buen seguimiento de esta crisis, y donde dice lo siguiente, el tuitero. Recomendaciones para países con el virus. Recomendaciones de la OMS. Activar el más alto nivel nacional de respuesta para reducir el contagio. 2. Priorizar la detección de casos e inmediato aislamiento, trazar todos los contactos y poner en cuarentena. Es decir, la OMS, ya el 28 de febrero estaba diciendo, declaren el estado de alarma y empiecen a hacer test masivos para comprender, para conocer, para saber quiénes están infectados y quiénes no lo están, para poder aislar a los que están infectados y a sus contactos. Y lo que yo digo es, lo que dice la OMS, la OMS, es que hay que activar ya el más alto nivel nacional de respuesta al contagio y que la población se tiene que concienciar de la gravedad de la situación. Gravedad no es sinónimo del fin del mundo. Pero aquí seguimos con que es una gripe más, porque efectivamente el 28 de febrero seguíamos diciendo que estaba todo bajo control, que esto tampoco era tan grave y que, por tanto, no había que sobre-reaccionar ni generar alarmismo. La OMS estaba advirtiendo de que esto era algo muy serio el 28 de febrero y no hicimos ningún caso. También, el mismo 28 de febrero, retuiteo a otro tuitero, a Jan Basin, donde lo que nos dice es que, después de haber estudiado la gripe del año 98, la mal llamada gripe española, una de las principales conclusiones que se podía extraer es que las autoridades mintieron sistemáticamente. Y esta es la lección que intento rescatar para la actual epidemia. Mientras mucha gente seguía diciendo las autoridades nos están diciendo que eres un alarmista porque estás diciendo que van a suceder cosas que las autoridades dicen que no van a suceder, lo que recordaba es algo que debería ser de sentido común. Señores, que las autoridades también mienten. De hecho, son uno de los principales grupos que mienten en momentos de crisis y de dificultad. Digo, la elección de la gripe española de 1918, las autoridades, esas que nunca mienten ni se equivocan, engañaron a la población para mantener alta su moral durante la Primera Guerra Mundial y, como consecuencia de ello, murió mucha más gente. Salvando las distancias, es lo mismo que ha sucedido aquí. Y lo trágico es que muchas de las personas que leyeron este tuit, y que, por tanto, podrían haber establecido un muy simple paralelismo para contribuir a salvar vidas hoy, lo que hicieron fue seguir criticando a quienes alertábamos de esto y seguir defendiendo ciega y sectariamente al Gobierno que les estaba engañando. Ejemplo de este engaño y de esta desinformación masiva por parte de las autoridades sanitarias es un tuit del Ministerio de Sanidad que rescaté el 29 de febrero. El tuit del Ministerio de Sanidad es del 26 de febrero, pero lo rescaté el 29. ¿Y qué dice el Ministerio de Sanidad el 26 de febrero? Al llegar de una zona de riesgo puedes hacer vida normal. Si tras 14 días no tienes ningún síntoma, no es necesario tomar medidas. Es decir, que el Ministerio de Sanidad, el 26 de febrero, cuando ya se había decretado el contagio masivo en el norte de Italia, cuando las autoridades italianas ya habían cerrado el norte del país, estaba diciendo que si venías de ahí, bueno, pues que no tomaras ninguna precaución en especial. Que hicieras vida normal, que fueras, por tanto, contagiando a todo el mundo si te habías infectado, y si aparecían los síntomas, eso sí, ahí ya tienes que tomar medidas de precaución para evitar contagiar a otros. Pero en un virus tan sumamente asintomático, al menos durante una fase de esta enfermedad como es el coronavirus, decir que la gente que no tenga síntomas, y que por tanto está contagiada pero asintomáticamente, haga vida normal y contagia a otros, es que es de una negligencia delictiva. El Ministerio de Sanidad estaba instando a la gente a contagiar a otra gente. Y eso es lo que rescataba. Ironizando, para ver si alguien se daba cuenta, diciendo, y si tras 14 días ya has contagiado a todo tu entorno por haber hecho vida normal, ¿qué le vamos a hacer? Desinformación pública. Sí, esto era la desinformación pública que muchos, insisto, estaban defendiendo de manera fanática y de manera dogmática. Además, las mentiras de las autoridades no eran exclusivas de España. Ya sabíamos, a finales de febrero, que otras autoridades internacionales también estaban mintiendo a su población. Y esto es lo que recogía en este tuit del 29 de febrero. En una noticia, dice, la administración de Trump intenta minimizar los riesgos sanitarios y económicos del coronavirus. Y yo planteaba dos cuestiones. Primera, ¿entendemos que Trump tiene un incentivo perverso a minimizar el problema para que no caiga la bolsa y no se reduzcan sus probabilidades de reelección? Porque eso es en lo que estaba Trump. En noviembre tiene que salir reelegido. Trump siempre ha fiado su reelección a que el mercado de valores, a que la bolsa esté muy alta. Y, evidentemente, lo último que deseaba es que el mercado de valores se hundiera, a que la bolsa se hundiera. ¿Cómo podía evitar que la bolsa se hundiera? Difundiendo bulos. Diciendo que esto no era en absoluto grave. Esto lo hacía Trump. Pero la segunda pregunta que formulaba es, ¿por qué no aplicamos esa misma desconfianza razonable hacia otros políticos y otros estados? ¡Al nuestro! ¿Por qué en las noticias sí se entiende perfectamente que Trump estaba minimizando irresponsablemente el riesgo del coronavirus? Y, sin embargo, Sánchez, que estaba haciendo exactamente lo mismo. De hecho, el día 29 de febrero, Sánchez había tomado todavía menos medidas que Trump. Trump ya había restringido los vuelos desde China, por ejemplo, para evitar la importación de contagios a Estados Unidos. Sánchez no había hecho absolutamente nada. Tenía el mismo discurso que Trump. Y, sin embargo, la prensa española veía muy claramente que Trump estaba mintiendo, estaba manipulando por interés político, y, sin embargo, no atribuía la misma irresponsabilidad, la misma negligencia al gobierno PSOE-Podemos cuando hacían exactamente lo mismo, cuando seguían exactamente el mismo patrón. La prensa también tiene mucha responsabilidad en haber sido un altavoz servil de este gobierno, en no haber juzgado críticamente al gobierno, en haberle creído a pies juntillas y, por tanto, en haber actuado como mera correa de transmisión de los bulos que estaba propagando el gobierno. Otro tuit, el 29 de febrero, donde hago retuit a otro tuitero, Sefuelix, donde recoge, por primera vez o una de las primeras veces que apareció, el famoso gráfico de por qué conviene aplanar la curva, de por qué es necesario que todos los contagios no se concentren a la vez. Y, lo que digo es, las cuarentenas puede que no terminen evitando los contagios, pero sí consiguen espaciarlos en el tiempo. Con ello se logra, 1. Evitar desbordamiento de los hospitales. 2. Ganar tiempo hasta la vacuna. 3. Mandar una señal clara a la ciudadanía de que el problema es grave. Pues bien, esto que, de nuevo, era de sentido común, que había que avisar con señales costosas a los ciudadanos de que esto no era una broma, de que había que tomar ciertas medidas de prevención para evitar los contagios, para romper las cadenas de transmisión, algunos lo veíamos, pero el Gobierno dice que no se podía ver, que no se podía prever, que nadie lo podía saber. Bueno, pues ahí estamos viendo cómo muchos sí lo sabíamos. El 2 de marzo hago un retuiteo a otro tuitero, a un periodista, que éste sí, ha hecho un seguimiento fantástico, riguroso, honesto, de la crisis del coronavirus y de las mentiras gubernamentales alrededor de ellas. Matthew Bennett recogía unas declaraciones de Fernando Simón, donde Simón dijo, Cualquier medida de restricción causaría un impacto económico muy importante. Salvo dos zonas concretas, el 90% de los casos de coronavirus son importados, asegura Simón. Dice que aún no es el momento de anular nada en España. Bueno, esto era falso. El 2 de marzo ya había muchos contagios locales. Pero, lo que me interesa sobre todo de esta información que aportaba Bennett, es que si nos fijamos, Simón estaba descartando medidas duras de prevención, no porque fueran innecesarias, no porque fueran incluso contraproducentes para combatir la propagación de la epidemia, sino porque podían tener un impacto económico muy importante. Este gobierno estaba anteponiendo un cálculo bastante frívolo y bastante inexacto de cuál iba a ser el PIB durante las próximas semanas a la vida de los ciudadanos. Aparte de la manifestación del 8 de marzo, que también, lo que el gobierno no quería es que la economía se viniera abajo. Lo que nos están diciendo ahora de que el Estado protege, de que el Estado es un escudo social... Todo eso es mentira. El Estado estaba dispuesto a sacrificar a parte de su población para evitar que el PIB no cayera. Y, por tanto, ahora están reescribiendo la historia. En su momento, antepusieron los euros contantes y sonantes a las vidas humanas. Y, de hecho, esto es lo que decía yo mismo el 2 de marzo. Si no se adoptan medidas preventivas mayores, no es porque no sean recomendables para controlar la epidemia, sino porque no quieren dañar la economía. Quienes establecen esas prioridades son los políticos, no los técnicos. Ahora nos intentan engañar con que ellos siempre siguieron el criterio de los técnicos. Los técnicos lo que hacen es dibujar distintos escenarios. Si hacemos esto, puede pasar esto. Si hacemos lo otro, puede pasar lo otro. Si hacemos aquello, puede pasarlo de más allá. Y luego el gobierno, valorando las probabilidades de éxito y los riesgos, es el que dice, pues vamos a seguir esta estrategia. O vamos a seguir aquella otra estrategia. Y lo que, evidentemente, hizo el gobierno cae de lleno bajo la categoría penal de dolo eventual. ¿Qué es el dolo eventual? Conocer las consecuencias que tus decisiones van a tener, no querer esas consecuencias, evidentemente, no estoy diciendo que el gobierno quisiera que murieran miles de personas, pero aceptar ese resultado como inevitable de tus decisiones. Bueno, pues si mueren miles de personas, ¿qué le vamos a hacer? Esa fue la decisión que tomó el gobierno. Vamos a salvar la economía, aunque a lo mejor mueran miles de personas. Insisto, que no nos vendan ahora, que no nos intenten convencer ahora, con que ellos siempre antepusieron la protección de los ciudadanos. No. Antepusieron salvar la economía, para que no les restara votos, porque, evidentemente, un hundimiento económico les perjudica. Antepusieron su ideología, las marchas del 8 de marzo, a la vida de sus ciudadanos, a la vida de los españoles, a la vida del resto de las personas. El 2 de marzo, también recogí unas declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, donde la Organización Mundial de la Salud decía Este es nuestro mensaje para todos los países. Todavía no es inevitable. Podemos hacer retroceder al virus. Vuestras acciones actuales determinarán el curso de la epidemia en vuestro país. No hay alternativa salvo actuar ahora. Y concluí, habida cuenta de que el Gobierno no estaba haciendo absolutamente nada, pues, de momento, estamos condenados. Y, ciertamente, así fue. Durante esos días en los que la OMS ya estaba diciendo ¡Tomen medidas ya! ¡Actúen ya! ¡Se están contagiando sus poblaciones! ¡Va a morir mucha gente! El Gobierno estaba de brazos cruzados. ¿Por qué estaba de brazos cruzados? Para no hundir la economía y porque era 2 de marzo y no 9 de marzo. El 2 de marzo, por cierto, también publiqué un artículo en el Confidencial, confidencial.com, titulado ¿Para qué sirven las cuarentenas? Donde escribí, aparte de otros, los dos siguientes párrafos. Se entiende mal la obstinación política española en no tomar ninguna medida dirigida a romper determinados tipos de cadenas de transmisión, restringir grandes aglomeraciones de personas, suspender servicios públicos no esenciales, cancelar las clases, instar al teletrabajo, elevar el nivel nacional de alerta, etcétera, que aun cuando pudiera tener un impacto económico en determinados sectores, turístico o educativo, no afectaría de manera directa a la regularidad de los suministros. Otros países como Francia o Suiza, en este último caso con niveles de contagio inferiores a los nuestros, si han actuado de manera algo más decidida al respecto, mostrando, por tanto, una mayor preocupación por los derechos individuales de los potenciales contagiados, por no hablar de aquellos otros donde el contagio está más extendido, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, y, aunque es verdad que este tipo de medidas o recomendaciones públicas pueden tener un impacto directo moderado a la hora de evitar la extensión de las infecciones, sí tienen una repercusión mucho más potente sobre la población, la simbólica. Aunque es verdad que si la epidemia alcanzara mayores dimensiones no resultará necesario que se nos comunique la gravedad de la situación, ésta será evidente, en estos momentos tan preliminares, cuando los contagios se cuentan apenas por decenas y todavía no hay, afortunadamente, ninguna muerte en nuestro país, sí la había habido, pero no nos habían informado todavía de ello en estas fechas, existe el muy serio riesgo de subestimar el potencial infeccioso del COVID-19 y, por tanto, de no tomar a título personal y voluntario medidas preventivas muy necesarias para nuevamente frenar el ritmo de contagio, como lavarse las manos con frecuencia, evitar tocarse la cara, mantener la distancia entre personas, suspender reuniones innecesarias, etc. Es decir, lo que estaba reclamando en este artículo es, tomen al menos algunas medidas que trasladen a la población el mensaje de que esto va en serio, de que se lo tienen que tomar en serio y de que, por tanto, tienen que adoptar medidas preventivas. Porque si ustedes dicen que esto es una gripe más, como una gripe más se va a quedar. Y la gente en una gripe no toma medidas extraordinarias. Y aquí sí las necesitábamos de nuevo para salvar vidas. El 3 de marzo retuiteé a Oriol Mitjá, que es una de las personas que supo ver, después de una confusión y rectificación inicial, supo ver desde muy temprano el riesgo, el peligro al que nos enfrentábamos. Y Oriol Mitjá, el 2 de marzo, yo lo retuiteo el 3, dice Con el COVID-19 siempre parece que vayamos un paso atrás. Reaccionamos en lugar de anticiparnos. Los modelos avisan que en una ciudad grande habrá unos 5 casos al día hacia la tercera semana de marzo. El peor escenario, si no se activan medidas de control, serían 100 casos al día. Y yo lo que comento es, afortunadamente, ya empiezan a escucharse voces contra la excesiva pasividad de las autoridades ante la epidemia a la que nos enfrentamos. Aquí otra, y recojo un artículo, del Confidencial, de una experta en asuntos sanitarios que también criticaba al Gobierno. Y también, digo, el país ya reconoce que no es como una gripe. Ese día, el país ya había reconocido, ya había dado marcha atrás al decir que esto sí, era más grave que una gripe y que hasta ahora nos habían estado desinformando. También el 3 de marzo me empiezo a quejar de la falta de testeo, de test entre la población española. Evidentemente, si no hacemos test, pues no aparecen contagiados. Pero si no hacemos los test, no aparecen contagiados sobre las estadísticas. Pero los contagiados en el mundo real sí están y sí siguen contagiando a otros. Lo que digo es, si no hacemos suficientes test, no tenemos ni contagios ni muertes por coronavirus. Pero más allá de habernos ocultado la muerte, esto lo digo porque ese día nos enteramos de que ya había habido muertos por coronavirus de los que no nos habían informado hasta el momento, pero más allá de habernos ocultado la muerte, sigo diciendo que es muchísimo más grave que no estén haciendo test en masa para a conocer el número de contagiados, b detectar los focos de contagio. Y sigo diciendo lo que ya dije hace días. Cuestionemos siempre a las autoridades. Su único interés no es proteger a la población, sino también perpetuarse en el poder, aún engañando a la población. Lo que ahora parece evidente, que no se hicieron suficientes test, que si hubiésemos hecho muchísimos test, habíamos podido seguir la estrategia de Corea del Sur, que ya ha controlado la difusión, la propagación de este virus, pero como no lo hicimos, como pasamos de hacer test, como el Gobierno nos decía que era una gripe y, por tanto, tampoco había por qué testear demasiado, entonces los contagios se fueron diseminando masivamente por toda la sociedad. El 4 de marzo recojo, si lo queremos, una evidencia anecdótica de lo que acababa de denunciar el 3 de marzo. El titular era, la madre de la primera niña infectada por coronavirus, no querían hacerle la prueba, tuve que rogárselo. Es decir, que incluso en situaciones donde era muy probable que una persona estuviese infectada, las autoridades no estaban haciendo test. Y lo que digo es, el 4 de marzo, así estamos, bloqueando los test para no conocer el número real de contagiados. Tremenda irresponsabilidad. No sólo hay responsabilidad, porque si una persona no está contagiada, no podemos saber si necesita un tratamiento especial o no. Pueden requerir hospitalización, por ejemplo. Pueden requerir estar atentos por si hay que hospitalizarla en una UCI. Sino también porque una persona que está contagiada, y a la que no le decimos que está contagiada, puede seguir contagiando a otros. Y, por tanto, el virus se sigue extendiendo. Ese mismo 4 de marzo también continuaba con mi obsesión por los tests. Obsesión que ahora parece que era muy obvia que había que tenerla, pero el 4 de marzo mucha gente decía que era un exagerado, que no era necesario hacer tantos tests. Recojo. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a los países que aumenten y aceleren los tests para localizar los focos de contagio. Justo lo que ya dijimos hace días por puro sentido común. Pero nada, que aquí continuamos minimizando los tests, no sea que generemos alarmismo. Y adjunto otro tuit donde muestro cómo en Corea del Sur estaban haciendo ya, durante esas fechas, los tests rápidos que aún hoy no hemos empezado a practicar en masa en nuestro país. Por tanto, ya el 4 de marzo había que estar preparando la coyuntura de principios de abril. El Gobierno ha ido siempre un mes por detrás de los acontecimientos. Incluso más de un mes. Porque si yo decía esto el 4 de marzo, sin ser el mayor experto mundial, ni siquiera un experto como tal en el asunto, era obvio que otras personas mucho mejor informadas y mucho más expertas en este tema también tenían que saberlo. Y por tanto, si yo lo supo el 4, otras personas lo sabían a finales de febrero, a mediados de febrero, ¿por qué no se hizo nada de todo esto? ¿Porque no lo sabían? No, claro que lo sabían. Yo lo sabía, mucha otra gente lo sabía. No lo hicieron porque no interesaba hacerlo. Ese 4 de marzo recoge unas declaraciones de las autoridades sanitarias donde, de nuevo, vuelven a ilustrar su mala fe, su deshonestidad, su falta absoluta de rigor, su despreocupación por la vida de los ciudadanos. Fernando Simón dice, no es necesario cerrar colegios o universidades porque no ayudaría a frenar la expansión del coronavirus. El 4 de marzo. Recordemos que el 9 ya los cerraron, después del 8M. Pero el 4, 5 días antes de que tomaran la medida de cerrarlos, este señor, que supuestamente es un experto, y no dudo en que lo sea, pero es un experto tamizado, modulado, adiestrado por consignas políticas, el 4 de marzo estaba diciendo que no necesitábamos hacerlo. Y yo lo que le respondo es, el mismo día que Italia estudia el cierre de todos sus colegios y universidades, días después de que Japón ya haya hecho lo propio, este señor dice esto. Deberían dejarse asesorar por nuestro gobierno. Esto es una ironía, evidentemente. Es decir, que Italia y Japón, que ya estaban estudiando o tomando esas medidas, deberían escuchar a Fernando Simón, que supuestamente sabía mucho diciendo que no había que hacer todo esto, aunque luego, 5 días después, lo hiciéramos. El 4 de marzo, también recojo las declaraciones de las autoridades de Los Ángeles, donde envían un mensaje radicalmente distinto al que estaba mandando el Gobierno de España. Digo, fijaos en la muy diferente actitud de las autoridades de Los Ángeles. Sólo tienen 6 casos sin contagios locales. Aquí ya teníamos muchísimos más y, lo que es más preocupante, con contagios locales descontrolados. Y sus mensajes son, Ante el menor síntoma, quédate en casa. Prepárate para la suspensión de clases, eventos y trabajo presencial. Acumula provisiones en casa. Esto lo decían las autoridades de Los Ángeles el 4 de marzo, con muchos menos contagiados y sin contagios locales que en España. ¿Por qué las autoridades españolas no podían decir lo propio? ¿Por qué las autoridades españolas seguían minimizando el problema? ¿Por qué Fernando Simón seguía diciendo que no iba a ser necesario cerrar colegios y universidades? No ya porque íbamos a controlar la epidemia, sino incluso nos intentaba vender porque era nocivo para luchar contra la epidemia. ¿Por qué, por tanto, aquí nos manipulaban masivamente y allí, al menos, las autoridades transmitían algo de información real y fidedigna? Pues porque aquí tenían un interés acuciante en mentirnos hasta el 8 de marzo. Las mentiras se aceleraron y se intensificaron porque había que salvar el 8 de marzo. No por nada más. A ver si podían salvar la economía unas semanas más. Pero eso era todo. Es decir, ellos sabían muy bien a lo que nos enfrentábamos, como lo sabían otras autoridades extranjeras. Pero no lo decían. Estaban mintiendo y, al mentir, la gente no tomó precauciones. Continuamos, en este caso, con un tuit del 5 de marzo, donde recojo las declaraciones de uno de los miembros del equipo de la OMS que fue a analizar el caso chino y a estudiar cómo China había derrotado al coronavirus. Y su conclusión es muy simple. Digo, ¿cómo contener la expansión del coronavirus? Según el experto de la OMS, que ha analizado el caso chino, todo depende de la velocidad de reacción. Y añado, y tenemos al gobierno más lentamente reactivo de Occidente. Porque es que el 5 de marzo no habían tomado ni una sola medida. Es decir, la OMS estaba diciendo, para vencer a esta epidemia, lo esencial es que reaccionen rápido. Y aquí estaban enrocándose en no tomar absolutamente ninguna medida. Cuando nos requerían, cuando nos exhortaban a acelerar el paso, estábamos totalmente petrificados. Estábamos paralizados. Incluso, estábamos defendiendo la indefendible postura de que lo ideal era no hacer nada. Pues bien, ¿cómo no escandalizarse cuando el 5 de marzo todo el mundo, medianamente serio, fuera de España, ya te estaba diciendo, señores, módense, señores, que esto es grave? Pues no. Aquí, quietos, petrificados, porque el 5 de marzo era el 5 de marzo. Si hubiese sido el 9 de marzo, pues el 9 de marzo se empezaron a tomar medidas. Ese mismo 5 de marzo también recojo las declaraciones de un epidemiólogo de Estados Unidos que pide para el estado de Washington, el estado de Washington fue el primer foco de contagios graves en Estados Unidos, que pide una serie de medidas para el estado de Washington y también para el conjunto de Estados Unidos. Medidas, añado, análogas a las que venimos diciendo que ya son necesarias en España. Test masivos, cuarentenas, restricciones de grandes eventos, teletrabajo y suspensión de la actividad. Pues bien, esto lo decían, de nuevo, el tuit de este señor, de hecho, es del 4 de marzo, yo lo rescato el 5, y aquí, de nuevo, de brazos cruzados, que no hacía falta hacer test masivos, que las cuarentenas eran una exageración, que cómo íbamos a restringir grandes eventos, si todavía faltaban 3 días para el 8 de marzo, y que nada de suspender teletrabajo y actividad, que la economía había que salvarla, aunque, evidentemente, se te iba a venir abajo ante un contagio masivo de personas como el que finalmente se produjo. Continuamos con otro tuit del 5 de marzo, donde vuelvo a instar a que las autoridades españolas actúen ya, que no pierdan más el tiempo, recogiendo una anécdota, pero que a mi juicio es muy relevante, es muy significativa. Digo, han cerrado la Meca y Medina... Es decir, para que Arabia Saudí cierre a los fieles la Meca y Medina, imaginémonos cuán grave estaban viendo el asunto. Digo, han cerrado la Meca y Medina para prevenir el coronavirus, pero cuidado con tocar el 8M o las fallas. Es que en esas fechas todavía se estaba diciendo que no íbamos a suspender las fallas, que por supuesto el 8M no peligraba, y en Arabia Saudí, con menos contagios que en España, cerraron lugares sagrados de culto para los musulmanes. La Meca y Medina. Es decir, tomaron la medida más radical que se podía tomar en contra de las grandes aglomeraciones, y aquí, sin embargo, el 8M era mucho más sagrado a ojos del feminismo colectivista radical que puebla a este Gobierno. También, el 5 de marzo, recojo unas declaraciones del presidente de la OMS, de Tedros, donde dice, mostramos preocupación de que en algunos países el nivel de compromiso político y de actuación política está demostrando que no está correlacionado, que no encaja con el grado de amenaza al que se enfrentan. Y lo que digo es, la OMS muestra su preocupación de que algunos países no están adoptando las medidas suficientes para el grado de amenaza al que se enfrentan. ¿En qué gobierno se estará pensando? Pues entre ellos, como era obvio en el Gobierno español, que era de los pocos gobiernos en todo el planeta, que el 5 de marzo no había tomado ni una sola medida para combatir esta epidemia. Ni una sola. No que no lo tomara suficientes o no. Ni una sola medida. Porque, claro, tomar medidas implicaba reconocer la gravedad del asunto. Y reconocer la gravedad del asunto implicaba tener que restringir la marcha del 8 de marzo. El 6 de marzo recojo un comunicado del Colegio de Médicos donde, por primera vez, y es una pena que no levantarán la voz antes, por primera vez empezó a protestar por la falta de medios materiales. Digo, el Colegio de Médicos comienza a protestar por la falta de medios y por el poco claro protocolo con el que las autoridades están enfrentándose a la epidemia del coronavirus. Imagino que serán quejas alarmistas. Fijémonos que este problema, este fallo absoluto de nuestro sistema sanitario, que los médicos, que son una parte de la población, o quizá la parte de la población más expuesta al riesgo de contagio, no tengan, no dispongan de material sanitario suficiente como para protegerse, este problema es un problema clarísimo de falta de previsión. El 6 de marzo ya era evidente que nos íbamos a enfrentar a una grave y descontrolada epidemia y ya era evidente que el sistema sanitario, como cualquier otro sistema sanitario, no tiene que ver con los recortes, no cuenta con los medios materiales suficientes para hacer frente a una epidemia. ¿Qué hacía el gobierno el 6 de marzo sin estar comprando masivamente materiales en los mercados internacionales? Porque ahora nos están diciendo que, como todo el mundo está comprando, los mercados están saturados y es muy difícil adquirir material. Y puede ser que tengan parte de razón, aunque también hay buena dosis de incompetencia en la gestión. Ahora, el 6 de marzo no estaba todo el mundo comprando. No es que no comprara nadie, ya habían empezado a comprar, pero muchos países no estaban infectados a gran escala. Lo estábamos, sobre todo, China, que ya estaba controlando la epidemia, Japón, Singapur, Taiwán, Corea del Sur... Esos países se habían enfrentado ya, de repente, a un riesgo grave de contagio, y lo estaban en Europa, sobre todo Italia y España. ¿Por qué España no aprovechó el momento? Por falta de previsión absoluta. Porque si el gobierno hubiese dicho, vamos a comprar millones de mascarillas, vamos a comprar grandes cantidades de respiradores, vamos a comprar enormes cantidades de test para testear a toda la población... Claro, si hubiesen dicho esto, habrían levantado la liebre, habrían reconocido que estamos ante una situación grave y, por tanto, tendrían que haber reaccionado, por ejemplo, prohibiendo las manifestaciones del 8 de marzo. Que insisto, y lo aclaro, para que no se malinterprete como intenta ahora que lo malinterpretemos el gobierno. El problema no es tanto que esas manifestaciones se produjeran. Ahí, sin duda, hubo muchos contagios, pero el foco principal de los contagios que ha sufrido España no fueron las manifestaciones del 8M. El problema, sobre todo, es haber retrasado todas las medidas para acoger, para permitir, para facilitar que las manifestaciones del 8M continuaran. Ese es el problema. Haberse esperado a actuar al 9 de marzo. No en sí la manifestación del 8M, sino retrasar todo el protocolo de actuación hasta el 9 de marzo para que no afectara, para que no comprometiera la celebración de las marchas del 8 de marzo. El 6 de marzo, por cierto, también publiqué un artículo en elconfidencial.com titulado ¿Cómo ha conseguido China vencer al coronavirus? Y la conclusión era la siguiente. En definitiva, la experiencia china debería servir para alertarnos de lo extremadamente complicado que resulta contener el virus, sobre todo si no empezamos a actuar con rapidez y contundencia para romper las cadenas de transmisión de la epidemia. Desde un punto de vista político, además, corremos el riesgo de que un absoluto fracaso interno a la hora de derrotar el COVID-19 termine generando simpatías y admiraciones populares hacia sistemas autoritarios como el chino. Ellos han podido pararlo porque su Estado es omnipotente. Fijémonos que esta es la carta que hoy está intentando jugar Podemos. Después de haber hecho un uso absolutamente negligente del Estado para proteger a la población, ahora nos dicen que el Estado es el que te protege, es el que te salva, y al que por tanto tienes que rendir culto, al que le tienes que entregar tu libertad. Y añado, pero a la vez, los casos de Hong Kong y Singapur también nos recuerdan que con restricciones muchísimo menores a las chinas, pero con un seguimiento exhaustivo de los contagiados y de sus contactos y una extrema responsabilidad individual hacia los demás, tomándose en serio la higiene y minimizar las salidas innecesarias de casa, también es posible frenar el ritmo de contagio. No hace falta hacer como China para obtener resultados chinos, pero sí es imprescindible actuar con profesionalidad y diligencia. Si no lo hacemos, confundiremos la inoperancia, pasividad y negligencia de un partido político específico con la inoperancia de un régimen amplio de libertades. Y la epidemia vírica será seguida por una epidemia autoritaria. Esta es la situación en la que hoy, por desgracia, nos encontramos. El Gobierno no actuó cuando tenía que actuar, y como no actuó cuando tenía que actuar, ahora está no sólo sobre-reaccionando, no sólo está restringiendo muchas más de las libertades individuales que habría sido necesario restringir en su momento para evitar los contagios, sino que además está intentando legitimar un cambio de régimen político por el cual el Gobierno va a tener más potestades, más poderes extraordinarios sobre la población con un carácter permanente. Porque si el Estado es el que nos salva de una situación tan grave como esta, en realidad es quien nos ha condenado con sus mentiras, con sus bulos, pero, claro, el mensaje es si el Estado nos salva de una situación tan grave como esta, ¿por qué no nos va a salvar en nuestro día a día? Si el Estado es bueno para algo tan grave como esto, ¿no va a ser igualmente bueno para problemas menores? Pues no, señores, no pierdan de vista, no olviden nunca cómo el Estado, cómo las autoridades políticas, nos han mentido, nos han manipulado y nos han sacrificado anteponiendo sus intereses políticos egoístas a la vida de los ciudadanos. Continuamos con un tuit del 8 de marzo, donde recojo la información que llega de Lombardía, donde se nos dice que el sistema sanitario italiano está colapsando. Digo, el sistema sanitario italiano al borde del colapso por el coronavirus. Si no detenemos o al menos frenamos la epidemia, este es un problema al que podemos enfrentarnos todos. Es decir, ya estaba anticipando que el sistema sanitario español no iba a aguantar, porque no hay ningún sistema sanitario, ni el italiano, ni el español, ni el estadounidense, ninguno, que pueda aguantar una epidemia tan sumamente contagiosa como esta. Por eso se le ponen límites a la epidemia, para que no se multipliquen los contagiados y no colapsen, no desborden, no saturen el sistema sanitario. También, el 8 de marzo, recojo otro tuit de Álvaro de Guján, un tuitero que ha seguido también con mucho rigor esta crisis. Y, en ese tuit, Álvaro de Guján presenta cuatro fotografías de cómo Corea del Sur estaba vacío. Decía él, otro fin de semana triste en Corea del Sur por culpa del coronavirus. Las imágenes de Seúl muestran una ciudad apagada y sin vida, a pesar de tener sólo 120 casos confirmados en la ciudad de 10 millones de habitantes, menos que en Madrid. Es decir, Corea del Sur, y más en particular, Seúl, que no era el foco de los contagios, estaba guardando voluntariamente confinamiento domiciliario porque entendían el riesgo al que se enfrentaban. En España, el 8 de marzo, estaban llenando las calles porque las autoridades les decían que no pasaba absolutamente nada. Y lo que comento, a raíz del tuit de Álvaro de Guján, es cuando los ciudadanos se conciencian de la verdadera magnitud del problema, reaccionan y contribuyen a frenar la epidemia. Pero si las autoridades continúan minimizando su gravedad, las cadenas de transmisión no se rompen y el virus continúa contagiándose. ¿Cómo había que salvar el 8M? A la gente se le dijo que no pasaba nada, aunque era evidente que sí pasaba. En Corea del Sur, como todo esto no era lo importante, en Corea del Sur lo importante era salvar las vidas de sus ciudadanos, las autoridades dijeron la verdad desde el comienzo y la gente se comportó de manera ejemplar desde el momento, pero porque estaba informada, porque no se la había engañado de manera tan masiva y de manera tan descarada como nos engañó el Gobierno de España. El 9 de marzo, ya pasado el 8M, efectuó un pronóstico que, por desgracia, se ha cumplido, ¿no? Digo, supongo que la sociedad española comenzará a despertar y tomar conciencia de la dimensión del problema durante las próximas dos semanas. Hundimiento de los mercados, bursátiles, aumento continuo de casos, saturación de la sanidad italiana... ¿Pero por qué se quiso minimizar desde un comienzo? Hasta ese momento en que despertemos, habremos perdido un mes para contener en serio la epidemia. Todo ello con la rúbrica oficial de las autoridades, que siguen diciéndonos que estamos en fase de contención sin prácticamente ninguna medida de contención. El 9 de marzo se empezaron a tomar las medidas, pero cuando escribí este tuit todavía no se había tomado absolutamente ninguna. Es decir, el 9 de marzo, cuando escribí este tuit, ya veía venir que esto iba a estallar en el muy corto plazo y me sorprendía de que, aún así, las autoridades no tomarán ninguna medida. Pero claro, el 9 de marzo ya había pasado el 8 de marzo y, por tanto, unas horas después comenzaron a reaccionar, cerrando, por ejemplo, colegios e instando al teletrabajo entre los ciudadanos. Y, por último, el último de los tuits que voy a mostrar, del 10 de marzo, porque a partir de ese momento sí es verdad que el Gobierno comenzó a reaccionar. Muchas veces, después de que la Comunidad de Madrid o la Comunidad del País Vasco reclamaran medidas serias para contener la epidemia, pero es verdad que se empezaron a tomar medidas porque ya había pasado el 8 de marzo, pero yo, sinceramente, he tenido, y sigo teniendo, bueno, ahora muchísimo peor, pero he tenido una muy mala opinión de este Gobierno. En general, tengo una muy mala opinión de la política porque, al final, es gente que busca conquistar el poder de manera psicopática y sin preocuparse por los demás. Pero, sinceramente, pese a haber hecho todo este seguimiento que hemos visto de la epidemia, si os fijáis, en ninguno de los tuits anteriores, bueno, sólo en uno y de pasada, pero en ninguno de los tuits anteriores, atribuía la negligencia del Gobierno, la pasividad negligente del Gobierno, a que querían salvar el 8 de marzo. Mucha gente lo estaba diciendo. Yo, sinceramente, no me lo creía. Pensaba que eran cuestiones más de no hundir la economía, de no perder popularidad, pero no me entraba en la cabeza, e incluso hoy, cuando ya, obviamente, estoy convencido de ello, pero incluso hoy, me cuesta verbalizarlo, me cuesta pensarlo, me cuesta verdaderamente interiorizarlo, no me entraba en la cabeza que el Gobierno estuviese actuando tan mal como estaba actuando para salvar la manifestación del 8M. Hoy, insisto, ya lo tengo claro, es obvio que fue eso, eso con otras cosas, pero eso fue determinante. Pero hasta ese momento, es que pensaba que era un exabrupto de gente contraria al Gobierno para criticar, efectivamente, al feminismo y al Gobierno por no tomar medidas antes. Pero no me entraba en la cabeza, sinceramente, que el Gobierno estuviese esperándose al 9 de marzo a tomar medidas, justo después del 8M, para consentir que las marchas feministas colectivistas radicales se pudiesen desarrollar. Y esta frustración, este enfado, es el que muestro, el que expreso en este último tuit del 10 de marzo, luego, por supuesto, he seguido publicando otros, pero creo que a partir de ahí, ya más o menos todos éramos conscientes de la dimensión del problema, y el 10 de marzo digo, Por muy mala opinión que tengo de este Gobierno, jamás pensé que estuvieran esperando a que pasara el 8M para tomar medidas más serias. No me entraba en la cabeza que, siendo conscientes de la gravedad, antepusieran su sectarismo ideológico, pero siempre terminan cavando más hondo. Y, desde luego, hoy, la opinión que tengo del Gobierno, después de cómo se ha comportado, difícilmente es empeorable. Bueno, todo es empeorable, pero ya está a unos niveles infernales de hondo mi percepción de este Gobierno. Porque, insisto, anteponer tu dogmatismo ideológico, además, dogmatismo expresado en unas marchas, tampoco es que tengan que renunciar a sus ideales, sino, simplemente, oiga, no es el momento de hacer estas marchas, tome medidas ya desde finales de febrero o principios de marzo. Pero, anteponer su festividad de dogmatismo ideológico a la vida de miles de españoles, bueno, es que, realmente, es un pensamiento psicopático de primer nivel. En fin, esta recopilación para todos aquellos que decían que no se podía saber, que nadie lo podía prever... Bueno, creo que yo mismo fui anticipando bastante bien todo lo que ha ido sucediendo, por desgracia. Y no es cuestión de colgarme ninguna medalla. Yo mismo empecé a preocuparme del asunto y a prever lo que iba a suceder de manera, quizá, tardía. Hubo muchas otras personas que, antes que yo, ya estaban alertando de esto. Lo que pasa es que, a finales de febrero, ya era muy obvio el problema en el que estábamos. Y si era muy obvio para muchas personas, muchas personas que no somos expertos en gestión de epidemias, ¿cómo no va a serlo para el Gobierno? ¿Cómo el Gobierno, podemos pensar, que no sabía, o al menos no consideraba el riesgo muy cierto de que pasara lo que ha terminado pasando? Si no tomaron medidas, como ya he dicho, no es porque no supieran, sino porque no querían saber antes del 8 de marzo. Y bueno, antes de concluir este vídeo, como son cortes bastante largos, también voy a incluir en estos vaticinios, que tampoco insisto, es que tengan especial mérito, bastaba con informarse mínimamente sobre el tema, voy a incluir en este recopilatorio de pronósticos los cortes de tres intervenciones que tuve, que efectué en la tertulia económica de E-Radio, en el programa de En Casa de Herrero, donde participo dos veces por semana. Pues bien, voy a incluir tres cortes, o tres extractos, de las tertulias del 2 de marzo, del 3 de marzo y del 9 de marzo. Empecemos, ya digo, son cortes largos, pero bueno, para quien le interese escucharlos, y en retrospectiva, y que vea, pues, cómo se podían saber las cosas, escuchemos, empecemos escuchando los cortes de la tertulia del 2 de marzo. Si esto se sigue extendiendo, y por desgracia, insisto, creo que la previsión más razonable es que esto siga aumentando, porque tenemos los precedentes de Wuhan y de Corea del Sur, y lo que vemos es que hasta que no se toman medidas, con suerte, esto no se detiene. Pues claro, si ya está el virus entre nosotros, y por tanto, si la única forma de detenerlo va a ser tomar medidas, que no entiendo por qué no se toman hoy, pero este sería ya otro debate, generalmente, todo esto va a implicar una paralización de la economía. Porque ya hemos visto que ha pasado en China. En China se ha conseguido controlar el virus, al menos de momento, parando absolutamente la economía. Es decir, mandando a la gente a sus casas, con una reclusión voluntaria, o en el caso de China, absolutamente obligatoria. También en el norte de Italia, por cierto. Y por tanto, si esto se reproduce aquí, pues es que el PIB español no es que deje de crecer el 1,6 y pasa a crecer el 1,4, como dijo Bank of America hace unos días. Es que, según la magnitud de la parálisis, que no sabemos cuál va a ser, no se puede ni siquiera descartar que este año entremos en recesión. O sea, no diría que es el escenario base, pero, desde luego, si la economía española se paraliza, como creo que se va a paralizar en algún momento para intentar frenar el avance del contagio, pues si no trabajas, no produces. Rayo, perdón, Ricardo, pero ¿tú consideras que no se está tomando, no está habiendo una decisión de cambio de escenario más drástica? Hoy decía Fernando Simón, el responsable del centro de alertas, cierre de colegios, ¿no? Que la gente haga teletrabajos de sus casas, sus casas se cierran empresas. ¿Por algo político, consideras? Algo político y económico. Es decir, económico que el gobierno no quiere dañar el turismo y otras industrias que supondría este tipo de medidas. Político porque, no sé muy bien por qué, el gobierno desde un comienzo, y también los políticos afines al gobierno, por ejemplo Echenique, han minimizado absolutamente la gravedad del problema, nos han dicho que esto era una gripe más, que no tenía ningún tipo de repercusión, y ahora mismo, en cierto modo, son esclavos de sus propias palabras. Se están disparando los casos, se están aumentando los nuevos casos a tasas del 50%, que aunque en términos absolutos esto no sea demasiado, si estas tasas se mantuvieran en un par de semanas, estamos peor que Italia. Peor que Italia hoy, claro. Porque si Italia sigue creciendo, pues no. Pero sí, peor que Italia hoy. Entonces, claro, aunque el escenario clarísimamente ya ha cambiado, porque somos uno de los países del mundo que tiene más casos, somos uno de los países del mundo que más nuevos contagios está añadiendo, no se están tomando medidas. Porque claro, si hace tres días te decían que no iba a haber contagios y que no hace falta, pues eso, prohibir ningún gran evento o paralizar las clases hasta nuevo aviso o suspender servicios públicos no esenciales, claro, como ahora en tres días van a decir, no, no, nos equivocamos hace tres días, hay que rectificar. Entonces, van a dejar que esto siga avanzando hasta que por vergüenza ya lo tengan que rectificar, pero es que mientras tanto los contagios se siguen produciendo y hoy mismo la OMS ha dicho que hay que actuar ya y que las medidas se tienen que tomar hoy, que el virus, según la OMS, todavía se puede frenar, pero que si se frena o no dependerá de las medidas que se tomen hoy y hoy este gobierno no está tomando ninguna medida. No sé si quieres comentar algo más. Sí, bueno, yo sí que quería explicar porque he escrito justamente hoy sobre el tema. Le quería preguntar, ¿las cuarentenas? Sí, y quería reflexionar un poco sobre la idea de cuarentena, que es desde luego la política que este gobierno no está adoptando, cuarentena en un sentido amplio, es decir, dispersión de grandes aglomeraciones de gente y reclusión voluntaria o no voluntaria de las personas infectadas o sospechosas de ser infectadas para que no contagien a otros. Yo la verdad no entiendo, que son las medidas que por cierto se han aplicado en China, en China de una manera brutal, que desde luego no debería ser la forma de aplicarlo aquí, pero son también las que se están aplicando, no por mandato coactivo, sino por concienciar a la población de la gravedad en la que nos encontramos y la propia población responde ante esa gravedad recluyéndose o minimizando sus alías de casa en Hong Kong, en Singapur, etc. Entonces, hay que entender qué propósito sirve la cuarentena y por qué es importante utilizar la cuarentena en epidemias como esta. Primero y lo más evidente, y no siempre lo que se va a conseguir, es frenar la extensión de la enfermedad. No está claro, y los virólogos, según lo que dicen, es que no está claro que podamos frenar el contagio, o sea, que podamos impedir el contagio y que hay un escenario en el que incluso con cuarentenas todos terminaremos infectados más o menos, o todos podemos terminar infectados más o menos, eso sí como en una gripe común a la que estamos acostumbrados, no todos somos susceptibles de cogerla, solo que es bastante más infecciosa que la gripe común. Pero aunque las cuarentenas no impidan que el virus se disemine por toda la sociedad, lo que sin duda sí consiguen las cuarentenas es que se ralentice el ritmo de nuevos contagios. Y esta ralentización, hay que decir que es del todo crucial conseguirla, por dos motivos. Uno, porque retrasar el ritmo de nuevas infecciones nos da más tiempo. ¿Más tiempo para qué? Pues para encontrar una vacuna, para encontrar un remedio, para, si es verdad lo que dicen, aunque esto es dudoso, cuando lleguen mejores condiciones climáticas que la transmisión también se frene o se detenga totalmente, pues bien, ganar tiempo es importante por esto, y por tanto ralentizar el ritmo de contagios es muy importante. Pero segundo, porque ralentizando, espaciando en el tiempo los contagios, conseguimos evitar o al menos minimizar el colapso del sistema sanitario. Y esto es totalmente, vamos, imprescindible. En Estados Unidos esperan que alrededor del 15% de las personas infectadas necesiten tratamientos sanitarios intensivos. En España solo tenemos 5.000 camas en la UCI, y no todas son de respiratorio, pero bueno, da igual. Contemos que son 5.000 disponibles. Si el 15% de los infectados necesitan tratamientos en la UCI, aún considerando que todas fueran de respiratorio y todas estuvieran disponibles y no utilizadas por otras enfermedades graves, que no olvidemos que también existen y van a seguir existiendo, con que haya 33.000 infectados en este país, que es algo que se puede lograr perfectísimamente si no hay medidas de contención, el hospital colapsa. Y si el hospital colapsa, la tasa de mortalidad ya no es el 0,7% o el 1% o el 2%, son tasas mucho mayores. Porque, insisto, en los casos graves se necesita asistencia respiratoria. Y si no hay suficientes camas y suficientes aparatos, tenemos un problema. No nos confiemos con que la tasa de letalidad, como dicen algunos medios de comunicación, no sé muy bien sacando de dónde el dato, es el 0,7%. En Italia lo estamos viendo. En Italia, sin que hayan colapsado los hospitales, estamos con tasas de letalidad superiores al 2%. Y además, efectivamente, con tramos de edad, con mucha dispersión en los tramos de edad. Estamos hablando que a partir de los 60 años la tasa es del 8% o del 14% más de 80 años. Claro, hay gente que dice, bueno, pues solo afecta a los mayores. Es que eso es una tragedia. Es decir, que pueda morir si hay un contagio masivo el 8% de la población mayor de 60 años en este país. Es que, vamos, no sé, quien minimice esa amenaza me parece un psicopata andante. Y es mucha gente la que está diciendo, no, no hay de qué preocuparse, solo afecta a los mayores y a los que tienen dolencias previas. Como si eso fuera poco. Aparte de que no es cierto. Es decir, también hay gente joven que sin el tratamiento adecuado y sin dolencias previas tiene serias dificultades para sobrevivir. Por tanto, espaciar es fundamental. Y además la cuarentena, como decía antes, tiene también que el gobierno decrete cuarentenas o que cancele las clases o que suspenda servicios públicos esenciales o que estimule el teletrabajo. Tiene también un efecto fundamental que es el simbólico. Yo, una de las cosas que más me asustan de este país, no solo de este, sino también de otros, es que veo que la gente no está en absoluto mentalizada del riesgo al que se enfrenta. Sigue yendo a aglomeraciones masivas de gente con total tranquilidad. No toma las medidas higiénicas básicas de lavarse las manos con frecuencia, no tocarse la cara, desinfectar objetos que hayan salido al exterior. Todo eso no lo está siguiendo. Y no lo está siguiendo en gran medida porque el gobierno sigue diciendo que es una gripe común. Y para una gripe común no hacemos todas estas cosas. Por tanto, si es una gripe más, vivimos como una gripe más con absoluta normalidad. El propio Ministerio, en un tuit infame de hace dos semanas, dijo que si llegabas de una zona infectada, tipo el norte de Italia, que hicieras vida normal durante catorce días y luego viéramos si tienes alguna infección. Es decir, que si te han contagiado, estás catorce días contagiando a otros. No, pero hace quince días la situación no era como la de ahora, ¿eh? Que el Ministerio también ha ido evolucionando y los mensajes que ha ido enviando, ¿eh? Sí, sí, pero esto lo dijo hace tres días el Ministerio. Ah, dos semanas había sido lo que habías dicho. O sea, no, que sí. Hace tres días dijo, si has estado en las últimas dos semanas en el norte de Italia, haz vida normal. Claro, es que esto es llamar a la gente a que contagie a todo el mundo. Bueno, hoy lo que ha dicho Fernando Simón, pensando en lo de las grandes aglomeraciones que estáis diciendo, el mensaje, a lo mejor es una lectura que puede tener. Fernando Simón ha dicho que si tenemos algún problema respiratorio o una breve sospecha de que podemos estar teniendo una... o padecer el coronavirus, el COVID-19, pues que nos quedemos en casa, ¿no? Que pensemos en los demás y que nos quedemos en casa. Es que eso es lo ultramínimo, pero es que... Claro, pero es que es lo ultramínimo, pero que están pensando en la voluntad de los demás. Tomar medidas. No, no. A ver, incluso aunque no tomáramos ninguna medida, solo con que el gobierno mandara un mensaje serio y de verdad, aunque claro, si hablas mucho y luego no tomas ninguna medida, ahí no cuadran las cosas, ¿no? Pero que no mande este tipo de mensajes, que lo que están diciendo es solo aquellas personas con algún síntoma, es una enfermedad, es un virus asintomático durante gran parte del periodo de incubación cuando también se puede contagiar a otros. Por lo tanto, incluso personas que de buena fe vayan a estas aglomeraciones pensando que no tienen nada porque no tienen ningún síntoma, pueden infectar a otros. Y lo que tendríamos que hacer es todas aquellas aglomeraciones de personas que no sean imprescindibles, prescindir de ellas, cancelarlas durante un periodo preventivo, un periodo prudencial para evitar contagiar a otros. Y esto el gobierno no lo está diciendo. El gobierno está diciendo, bueno, si tienes síntomas... Hombre, es que si tienes síntomas, lo primero, tendrías que hacerte un test. Problema, que este gobierno no hace test si no se cumplen dos criterios. Uno, que tengas síntomas y luego que hayas venido de una zona de riesgo o hayas estado expuesto a riesgo. O hacen test pero tardan una semana a darte los resultados. Bueno, eso aparte. Entonces, claro, sabemos que cuando se empiezan a hacer masivamente tests, el número de contagiados aumenta. En Corea del Sur, en Italia, hay más contagios, también porque se ha diseminado más la enfermedad, probablemente, pero sobre todo porque están haciendo test a gran escala. En Estados Unidos se están empezando ahora a salir los contagios porque se han empezado ahora a hacer test. En España, tres cuartos de lo mismo. Con lo cual, si no sabemos realmente si estamos infectados o no, por responsabilidad, deberíamos intentar evitar acudir a eventos o si no podemos, porque a lo mejor están comprometidos desde hace mucho tiempo, minimizar el contacto con otras personas. Y este es un mensaje que tendría que trasladar el gobierno. Y el gobierno, no solo no traslada ese mensaje, sino que dice, no hace falta que lo hagáis. Solo si tenéis síntomas. El resto, haced vida normal. Pues no, eso es una irresponsabilidad. Pasemos ahora a los cortes de la tertulia del 3 de marzo. Lo hablábamos antes, yo ahí, estábamos debatiendo antes al micrófono cerrado. Yo creo que, por un lado, sí que hay gente que a lo mejor está un poco histérica. A mí me dicen que estoy histérico. Yo creo que estoy más o menos viendo lo que puede pasar y lo que puede pasar es muy malo, pero no veo cómo lo van a detener. Pero, sinceramente, no tengo la sensación de que la mayor parte de la población española esté histérica y se esté tomando esto realmente en serio. Yo cuando veo a la gente decir que no pasa nada por ir a las fallas sin ser consciente del riesgo que está asumiendo o que no pasa nada por ir a la manifestación del 8M o que tenemos que hacer vida absolutamente normal que es que ya no sólo lo dicen de personas que no hayan estado en zona de riesgo. Recordemos que el Ministerio de Sanidad hace apenas 10 días colgó un tuit del todo negligente diciendo si has estado en una zona de riesgo haz vida normal durante 14 días y si no tienes síntomas pues no pasa nada. Y claro, si tienes síntomas has estado 14 días infectando a la gente por no tomar las mínimas precauciones debidas, la mínima diligencia debida. Entonces, es muy importante y lo hablábamos ayer que la gente se mentalice de la responsabilidad individual que tiene para evitar contagiar a otros. El problema ya no es que te contagies tú. es un problema, claro, sobre todo en determinadas edades. Recordemos que la mortalidad para más de 60 ronda el 8%, más de 80 el 14%. Eso con las cifras viejas. Acabo de ver que la Organización Mundial de la Salud ha revisado al alza la mortalidad hasta el 3,4% de media en todos los diagnosticados que es más de 30 veces superior a la de la gripe. Pero bueno, aún con los porcentajes anteriores el problema ya no es, insisto, que uno se infecte. El problema es que uno se infecta y va infectando a otros y eso genera una epidemia en cadena que es muy difícil de parar, salvo que uno, pues tome las medidas mínimamente necesarias para evitarlo. ¿Qué están haciendo los ciudadanos de Hong Kong, de Singapur, a los que el gobierno no les ha mandado información engañosa o no ha omitido información crucial para que se conciencien de la situación? Pues reducen al mínimo sus salidas de casa. Por ejemplo, las salidas al centro de la ciudad se han reducido un 90%. El uso del transporte público también se ha desplomado un 70%. No es que el gobierno haya decretado una cuarentena forzosa de los ciudadanos en casa. Los ciudadanos deciden no salir para evitar contagiar a otros, se lavan las manos, tienen cuidado con tocarse la cara, los que pueden llevan mascarilla, que es algo que, por cierto, todo el gobierno también está mintiendo diciendo que no sirve para nada, si sirve... No es el gobierno, son las autoridades sanitarias. Bueno, las autoridades sanitarias coordinadas por el gobierno. Bueno, no son las coordinadas por el gobierno. Bueno, en toda España. Tienen que hablar con médicos y farmacéuticos y te dicen que... La Organización Mundial de la Salud no dice eso. La Organización Mundial de la Salud ha sacado un documento donde dice que la mascarilla sí ayuda, pero que hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque hay gente que cree que solo llevando la mascarilla ya está inmunizado y eso es un error muy grave. Y luego sí es cierto que al colocarte la mascarilla corres riesgo. ¿Por qué? Porque te tocas la cara y, por tanto, sí te puedes contagiar al colocarte la mascarilla, pero con las adecuadas medidas colocarte la mascarilla es crucial para evitar contagiar a otros. Es que en China el gobierno ordenó que todos los ciudadanos llevan mascarilla. No es que sea inútil, es muy necesario, pero como las autoridades no quieren que se agoten las mascarillas, Macron acaba de confiscarlas todas en Francia, están mandando mensajes equivocados que cuando empecemos a ver cómo nos han estado engañando o nos han estado dirigiendo, digámoslo así, la confianza en el gobierno se va a desmodar. Pero cuidado, es verdad, esto es obvio y pasa en todas las epidemias. Si uno mira la historia de las epidemias, los gobiernos intentan ocultar información y también tienen una disyuntiva en ¿qué hago? soy muy agresivo y me cargo la economía a corto plazo o soy muy poco agresivo y dejo que la epidemia se siga contagiando. El problema es que aquí tenemos una epidemia que es tremendamente contagiosa y que si no se frena va a terminar, de hecho, esto no lo digo yo, lo dicen las autoridades ingleses, lo dicen las autoridades sanitarios estadounidenses, manejan escenarios donde el 70 al 80% de la población se termina contagiando. De hecho, incluso con medidas de contención no está claro que lleguemos a parar que se contagie la población. Sí que se distribuye más en el tiempo y por tanto no colapsan los sistemas sanitarios, pero evitarlo no está claro. Y nos tenemos que plantear qué pasa si estamos en un país donde el 70 al 80% de la población está contagiado, donde, por tanto, una parte sustancial de la más... Pero es que estás corriendo tanto, Juan Ramón. No, no, estoy corriendo lo que las autoridades estadounidenses e inglesas. Vamos a ver, que en España cuento, ciento y pico casos. No, no, De 46 millones de personas. En España hay más de 150. Yo no digo que a lo mejor esto no vaya a ser la hecatombe, va a ser una de las plagas de Egipto y nos vayamos a morir todos. Pero a ese punto todavía no hemos llegado. Primero, no sabemos cuántos hay realmente, porque no se están haciendo tests. O sea, 151 es la estadística oficial del gobierno. Contabilidad, exacto. Sí, 151, pero no se hacen suficientes tests. Quiero decir, ¿por qué en Italia están descubriendo a más casos? Porque se hacen 5.000 o 6.000 test al día. Juan Ramón, pero hay personas que incluso no presentan síntomas estando contagiadas. Por eso, por eso. Podríamos estar contagiados cualquiera de nosotros y no saberlo. Entonces, ¿qué medidas tienes que tomar al respecto para poder mitigarlo? Bueno, pues no sé, ser prudente, intentar cuidarte lo más imposible y si tienes síntomas, ir al médico. Pero no puedes evitar que no se produzca un contagio a otra persona si no sabes que tienes otros síntomas. Pero es que precisamente por eso habría que estar haciendo test masivos a la población para detectarlo. Pero hacer test masivos a la población no se puede hacer de una manera tan sencilla. Eso sí colapsaría los sistemas sanitarios. En Reino Unido están haciendo test aleatorios. Están seleccionando... Eso ya es distinto. Test aleatorio es una cosa y test masivos es una cosa. Bueno, no. Y en Italia y en Corea del Sur están haciendo test masivos. En Corea del Sur están haciendo 11.000 test al día. Y por último los extractos de la tertulia del 9 de marzo que recordemos fue el primer día en el que empezaron a tomarse todavía muy insuficientes pero en el que empezaron a tomarse algunas medidas. Don Juan Ramón Rayo, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Luis. Bueno, Don Juan Ramón Rayo viene un poquito más tranquilo porque él estaba tomando ya... Vamos, tomando... Tomando, ¿no? Si pudiera haber tomado medidas las hubiera tomado hace muchísimo tiempo. Bueno, yo personalmente las he tomado. Bueno, eso es otra cosa que también hay que decir. Bueno, bien, pero eso sí. No, me refiero que está la parte de responsabilidad o irresponsabilidad social de no tomar medidas desde el gobierno para evitar los contagios y luego está la parte de que la inmensa mayoría de la población no es consciente de dónde estamos y de dónde podemos llegar a estar y no ha tomado ningún tipo de medida para prepararse ante el escenario que nos puede venir en un mes. Y repetimos, ya lo dijimos la semana pasada, no es una simple gripe, tiene una tasa de letalidad muy superior a la gripe y, por tanto, estamos hablando de que, primero, el 20% de los infectados necesita asistencia hospitalaria. no tenemos red de hospitales suficientes para atender a toda la gente que puede llegar a infectarse y, en consecuencia, requerir asistencia hospitalaria. En Italia, ya se están enfrentando a esa problemática y ya están habilitando protocolos para, digámoslo a las claras, porque así lo dicen ellos, dejar morir a la gente mayor y priorizar a los jóvenes en el hospital. Van a priorizar a los que tienen más probabilidad de supervivencia y, como la gente mayor tiene menos, la dejarán morir sin entubar en las UCIs. Eso es lo que está pasando ahora mismo en Italia con un sistema sanitario desbordado por doble motivo. No hay camas y, segundo, uno de los principales víctimas de la infección son los propios profesionales sanitarios. En Cataluña, uno de cada cuatro infectados son médicos. Eso significa que el coronavirus no solo colapsa los hospitales sino que debilita el personal. Si nos quedamos sin personal y sin camas, pues imaginemos el colapso. Entonces, esto hay que frenarlo, es decir, hay que pararlo o al menos ralentizarlo para poder absorber a lo largo del tiempo una mayor cantidad de pacientes. No es lo mismo 100.000 pacientes hoy que 100.000 a lo largo del año. Con lo cual, hay que frenarlo. Y una medida para frenarlo es suspender las clases. Tenemos evidencia de que suspender las clases es eficaz. En la gripe, mal llamada española del 18-19, sabemos que las ciudades estadounidenses que combinaron suspensión de clases y prohibición de eventos públicos o de eventos masivos consiguieron, primero, llegar al pico máximo de letalidad antes y que ese pico de letalidad fuera más bajo que el de otras ciudades que no tomaron esas medidas. Es decir, murió mucha menos gente. Y este es el camino. Pero es un camino que se tendría que haber adoptado no ahora, cuando la situación se ha descontrolado, sino hace un mes. A mí, no me vale que me digan que se toman las medidas cuando las cifras están sobre la mesa. Este número de contagios de hoy es el número de contagios que se produjo hace 5, 6 o 7 días, porque el periodo de incubación es de una semana mínimo. Por tanto, cuando nos estaban diciendo que estaba todo bajo control, esto ya estaba descontrolado. Que haya muchas cifras, a mí, en principio, no me alarma especialmente. Hombre, me alarma en el sentido de que yo no confíe en las autoridades. Pero si las autoridades me dicen, oye, que hay muchas cifras, pero las tenemos todas perfectamente localizadas, y por tanto, podemos proceder a aislarlas, y a evitar que contagien a otros. Pues bueno, vale, a lo mejor no habéis tomado hasta ahora las medidas demasiado drásticas, pero mientras esté todo bien acotado, si podéis pararlo, pues ponéis en cuarentena a estas mil personas y se acabó. Pero el problema es que hoy han reconocido que hay dos focos descontrolados. Y uno de esos dos focos, en los que han perdido el control, que ya no saben los contagios locales por dónde van ni nada. Y uno de esos dos focos no es una pequeña ciudad de provincias, es la Comunidad de Madrid, con más de 6 millones de habitantes. Es decir, que estamos hablando de el motor económico de España, uno de los sitios más poblados de España donde han perdido el control. Pues hombre, han tenido una gestión deficiente tanto en la comunicación como en las medidas que han adoptado. Yo además, porque bueno, la semana pasada ya alertábamos de algunas cosas que pueden pasar, y han pasado, pero creo que la ciudadanía todavía no es ni de lejos consciente de lo que puede llegar a pasar. Y conviene también que lo aclaremos y que la prevengamos. No porque tenga que pasar necesariamente, pero si vemos la experiencia de otros países, qué ha sucedido y por tanto, qué es muy probable que se reproduzca en este país. Lo primero, no esperemos a corto plazo, aunque estas medidas tengan éxito, un frenazo de los nuevos contagios. Ya lo he dicho antes, los contagios de hoy son los que se produjeron hace siete días. Por tanto, durante toda esta semana y parte de la siguiente, vamos a seguir viendo los contagios que se han producido antes de adoptar estas medidas. Entonces, perfectamente vamos a llegar a 2.000, 3.000, 4.000 o 5.000 contagiados. Habrá que verlo. Además, mucho me temo que estas medidas son suficientes. Son un primer paso, pero no son ni de lejos suficientes. El primer ministro italiano acaba de decretar la cuarentena de todo el país. No solo de las zonas de riesgo, sino de todo el país. Y mucho me temo que vamos por esa dirección. Ahora mismo no se ha decretado una cuarentena en Madrid, pero probablemente la semana que viene se decrete, y cuando ya esté todo el país contaminado, pues entonces se cerrará todo el país. Perdona, ¿el alcance de esa expresión la de dónde llega? Todavía no. ¿Cierra de fronteras? No he leído todavía la noticia, pero si es la misma cuarentena que en las otras ciudades, es que no se puede salir de la ciudad de cada uno. Dicen que además es restricción de movimientos, que la gente no vaya a trabajar o solamente por algo de emergencias. las ciudades deportivas que han suspendido. Lo que no va a trabajar se paraliza la calidad de ese país. Claro, pero es que eso es lo que ha hecho China, es que tampoco nos sorprendamos porque en China sabemos que ha funcionado, son medidas muy drásticas, muy violentas, pero son las medidas que han funcionado en China. En Wuhan... ¿Estás hablando de cerrar los comercios? Sí, sí, de cerrarlo todo. Ah, pero vamos a ver. En Wuhan... En Wuhan se prohibía que la gente saliera de casa. Solo se permitía que salieran una hora cada dos días para hacer la compra. Y una persona por familia. Evidentemente, ciertos servicios básicos que sí se permiten para que, pues, haya alguien en la tienda atendiendo. Pero, en general, el país se cierra. Y eso es lo que... Aún hay que ver el desarrollo, porque es que está compareciendo con Teo ahora mismo y no sé exactamente la extensión del cierre nacional, pero es lo que ha decretado y es a lo que vamos camino aquí. Esa es la primera consecuencia. Segunda consecuencia, cuidado con el abastecimiento de los supermercados en los próximos días. Cuando antes me decías que, bueno, le gustaría haber tomado otras medidas, yo ya he tomado mis medidas. Yo estoy abastecido para las próximas semanas. ¿Por qué? Porque preveía que esto podía pasar. No porque supiera que fuera a pasar, pero es que no me parece un riesgo simétrico exponerte a no tener alimentos en casa con adelantar el gasto si te equivocas. Es que no me parecen riesgos simétricos. Entonces, ya empieza a haber desabastecimientos en ciertos supermercados de Madrid y el desabastecimiento se puede deber tanto a que la gente sienta necesidad de encerrarse en casa cuando vea que el riesgo de infección saliendo a la calle es muy alto, sobre todo personas mayores desde luego deberían encerrarse y no salir si esto se descontrola todavía más. Y segundo, si entramos en la dinámica de pensar que los supermercados van a estar vacíos, evidentemente todo el mundo va a ir a comprar y se van a vaciar los supermercados. Por tanto, es probable que esto se dé. Y si se da, que la gente tampoco se sorprenda. En Los Ángeles, donde la epidemia está mucho menos avanzada, al menos oficialmente que aquí, los supermercados ya están desabastecidos de papel higiénico y de geles desinfectantes y jabones. Todavía no de bienes básicos, pero es que aquí ya empieza a haber desabastecimientos en algunos supermercados de todos los bienes básicos. Entonces, esto es algo que puede pasar en las próximas semanas y creo que la gente se puede frustrar muchísimo porque hace diez días se nos estaba diciendo que esto era poco menos que una exageración, una fiesta y algo banal y ahora nos encontramos con que las escuelas están cerradas, con que probablemente en las próximas semanas se cierren ciudades o se cierren regiones y con que el abastecimiento normal en los supermercados puede no estar garantizado. En definitiva, creo que después de escuchar los audios hablan por sí solos y repito, no hace falta ser un genio para anticipar todo esto. Lo que hace falta es estar mínimamente informado. El gobierno tenía que estar informado, si no él, sus asesores, sus expertos y, por tanto, el hecho de que, sabiendo todo lo que otros sabíamos, sabiendo muchísimo más de lo que otros sabíamos, el hecho de que, aún así, no actuarán, desde luego, lo que pone de manifiesto, es que, como ya he dicho, este gobierno prefirió sacrificar las vidas de millares de españoles antes que sacrificar su interés político. Su interés político en materia económica. Su interés político en materia de reputación. Su interés político en materia de festividades ideológicas. Su interés político de lo que sea. Pero antepuso su interés, su interés particular, a lo que ahora llaman interés general. Pocas cosas más general que la generalidad de la vida de tus ciudadanos. Y, desde luego, si estás dispuesto a sacrificar la vida de tus ciudadanos para no sufrir perjuicios económicos, perjuicios electorales, perjuicios ideológicos, aparte de, como también he mencionado, ser un psicópata, despreocuparte, de no tener ninguna empatía incluso por algo tan sagrado como es la vida de las personas, desde luego, ante lo que estamos es ante personas, autoridades, instituciones que no deberían tener grandes poderes, grandes competencias, grandes responsabilidades sobre la vida de las personas, porque ya hemos visto que las personas para ellos son meros peones en sus partidas de ajedrez. Y, por desgracia, una de las conclusiones que algunos quieren extraer de esta crisis es que estas personas, autoridades o instituciones han de tener todavía más poder. Hacerlo así, darles todavía más poder a quienes nos han conducido a este desastre, sería una decisión completamente suicida, no sólo ya para nuestras libertades, sino, como estamos viendo en la gestión dramática de esta crisis, también para nuestra propia supervivencia. muchas gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.